Música Muy buenas, como un nuevo youtube aquí Darkclose En un nuevo video, en un nuevo podcast Trayándoles este podcast, no, ya que en realidad Tengo que hacer más videos Por fanoja del canal abandonado Pero eso no es el punto del video, hoy día Les traemos un informativo Sobre el torneo Yes que se celebra En Chile, un evento Creado por uno de los jugadores de la comunidad Y estamos aquí con el jugador organizador Saluda por favor Hola tequillos, ¿cómo están? Él es Nicolás Patrizio Silva, el ganador del regional pasado Y nos va, le vamos a preguntar Unas ciertas cosas sobre el torneo Para que ustedes no estén totalmente perdidos Cuando vayan a jugar o si quieren jugar el torneo Recuerden que este torneo se celebra En Chile, así que los que son de México No me pregunten estupideces, ya por favor No quiero que un guón de Ecuador También me pregunte, ya No puede venir, a menos que se gaste el pasaje Sería estúpido, ¿no? Ya, así que partamos Así que la primera pregunta es como ¿Cuándo se va a celebrar el segundo? Ya sabemos que pasó el primero en el cine de grupo Me acuerdo, en verano De este año Enamorado El 15 de febrero fue el primer día Sí, después del día enamorado Un pequeño error de cálculo que creo que pasó ahí Pero bueno ¿Cuándo será el segundo? El que se viene ahora Bueno, con todo el tema de planificarlo de nuevo Por el tema de que en el primer evento tuvimos problemas con lo de las mesas, el espacio y todo el tema Ahora solucionando todos esos pequeños problemas que tuvimos Decidimos ir a la fecha para el 3 de mayo Ya ¿Por qué esa fecha? Yo escuché que iba a ser en abril Sí, lo que pasa es que para poder solucionar esos problemas que tuvimos en el primer evento Y aprender de ellos Nos tomamos el tiempo para dejar como todo súper bien Y no queríamos que tener los mismos problemas de antes Ahora conseguimos más mesas Ubicamos de mejor forma el espacio del torneo físico Y con eso logramos hacer una capacidad más grande de jugadores Y que al mismo tiempo los jugadores estén cómodos Ese fue un tema que mucha gente me recalcó después del primer día Es que estaban todos muy juntos jugando Y claro, yo lo vi en un momento, lo dimensioné y fue un tema de no querer dejar tanta gente afuera Porque yo había hecho el torneo pensando en 50 personas Y decidí llegar a 70 Entonces traté de acomodar, traté de hacer, traté de dejar a la menor cantidad de gente posible afuera Igual se quedó gente afuera porque no compraron sus cubos con anticipación Pero ahora con el tiempo que tuvimos para solucionar eso Dejamos todo listo y tenemos el espacio perfecto para que puedan jugar 70 personas ¿70 personas? Eso son como 20 más de los que esperaban O sea, significa que los premios aumentaron O sea, el cubo, la plata, el cubo, el dinero es el mismo que antes No, ahora tuvimos que hacer un cambio Vamos, dejamos la inscripción en 6 mil Y el día del evento en 8 mil Solo para fomentar que la gente se inscriba antes No queremos tener el problema de tener de nuevo 40, 50 personas inscribiéndose el día del evento No queremos que nos pase esto Por favor, si escuchan, vayan a inscribirse antes Y así se ahorran las dos lucas Tuvimos que subir también el tema del cubo Por un tema técnico más que nada Porque tuve que apuntar mesas ahora Tuve que ver más cosas, tengo que pagar más cosas que antes Entonces, con la plata de antes no me daba para poder hacer el torneo Y para poder dar los premios Así que tuvimos que subirle un poquito Para que todo pueda funcionar bien Y van a haber más ventiladores Además Bueno, apelo a que el clima nos favorezca un poco Ya no estamos en verano, hace un poquito más de frío Quizás por ahí Como experiencia de jugador Estaba en mesa 20 por ahí Y era insoportable estar en esa mesa Era como todo apretujado Sudaba entero No podía tomar las cartas sin mojarla Oh, qué asco Ah, eso yo creo que fue Inmediatamente por el espacio Que fue la disponibilidad de las mesas Más que el espacio Porque espacio hay en el local No, sí, espacio hay El tema es Cómo ubicamos las mesas Y la distribución que les dimos para los jugadores Creo que ahí fallamos Pero fallando se va aprendiendo Entonces nos tomamos el tiempo suficiente ahora Para no cometer esos mismos errores Eso sí es verdad Pero Hablemos de los premios A la gente le importan los premios Porque si no hay premios La gente no participa Admita ¿Qué se llaman los top? El top 8 si no me equivoco ¿No? Vamos a recordar cómo fue el torneo anterior El torneo anterior fue con top 16 Yo había presupuesto con 40 jugadores Y había dado una tabla de premios Que creo que es la que está escrita en el evento ahora Que eran 80 para el primero 40 para el segundo 25 para el tercero 20 para el cuarto Y así iba bajando Si no me equivoco Como la vez anterior Llegaron más jugadores De los cuales yo tenía presupuestado Subí los premios Llegaron 60 y tantos 70 casi Y pude hacer que los premios Quedaran en 100 mil para el primero 50 para el segundo 35 para el tercero Creo que así Pudieron subir El torneo va a seguir Constando igual de 5 o 6 rondas Dependiendo la cantidad de jugadores Que lleguen Y top 16 Todo el top 8 Se lleva la playmat Respectiva del torneo Que la playmat pasada Era súper linda La de la tour game Para los que la tienen Con mi gran equipo de diseñadores Buscando un nuevo diseño Para hacer la playmat Trabajando arduamente En lo que es el tema Del diseño para la playmat Muy bien Así que estamos tratando De hacer una playmat bonita Para que a los jugadores Les guste Y al mismo tiempo Si se superan de nuevo Las 40 personas Que espero que se superen Como la vez pasada Voy a poder ir aumentando Los premios proporcionalmente A eso Y también tengo que contar Los gastos del torneo Así que tienen que estar Como todos súper claros En ese tema Mi idea es que se van De utilizar los premios Para los jugadores Pero lo puedo terminar Pagando yo el torneo Es el tema Eso es verdad Y hablemos de lo que pasó En el otro evento En el otro evento Se prometió live stream Esta vez va a haber Va a haber Ese prometido live stream Que todos quieren Claro Esta vez ya tengo arreglado Todo ese tema No sé si se han dado cuenta Pero en Fantasy Toys Estas últimas semanas Han estado transmitiendo Los torneos los dosados Todo eso Era en función De la prueba Para el yes Eso listo Vamos a poder transmitir Bien Con comentaristas Con enfoque en las cartas Con todas las cosas Que se requieren Como a la gente Le gusta en el fondo Ese es el tema ¿Y con comentarista Especializado En el arduo trabajo De comentar? Claro Ahora me consiguió Una persona Que me va a suplir a mí Ese día Que va a estar Moviéndose por todos lados Como estaba yo ese día Y voy a poder estar Sentado tranquilo Comentando los duelos Muy bien Y cuál va a ser La pega de Dark Cross En este instante Porque yo sé Que ahora trabajo Por usted ese día Si se parece Podría estar Sentado al lado mío Comentando los duelos Viendo el tema De las cámaras O de preferencia Jugando Y me interesa Porque este yes Yo lo vi Principalmente Para prepararse Para el Nacional Recuerden que Bueno Las prestas Intrativas Que han dado Todos Dan lo mismo Pero el Nacional Es en Mayo Eso no hay duda alguna Exacto Este va a ser El último torneo Grande que tenemos Antes del Nacional Porque ya no quedan Vestionales No hay un torneo Más grande De ninguna otra tienda No hay absolutamente Nada Excepto yes Esta es la última Prueba que tienen Los jugadores Para poder medir Cómo están sus decks Cómo están sus estrategias Cómo va Su juego Como en general Para poder ver Cómo se van a enfrentar Después del Nacional Por suerte Bueno Como lo pasó La vez pasada Que no alcanzamos A jugar con Necro Parece que yes Iban a ver Necro Y vamos a poder ver Cómo se va a mover El meta Exacto Yo creo que Pese a que queda Una división Antes del Nacional Creo que sí Va a ser un fiel reflejo De los jugadores Este torneo Tengo la impresión De que va a ser así Sí Porque igual Antes del Nacional La expansión Solo hay pocas cartas Las que cambian El meta O sea Tienes que pensar Que con el Constelar nuevo Vais a tirar Diamond en turno 1 Como el cambio Para el Satelaná Y la jarra nueva Cosas así Pero Ya tenemos Las cartas De la World Superstar También El Nebradisk Blazeman Cosas de ese estilo Vamos a ver Cómo se potenció Hero Cómo se potenció Constelar Si algún Loco va con un heroico Para jugar el Exit Grande que tienen ahora Todo Vamos a poder verlo Y gracias a todo En todo el trabajo Que esto de la tienda Fantasitois Y la gente que trabaja En ella Vamos a poder ver Todo el streaming Si ese es el tema Que nos quedó Super pendiente La última vez Que la gente pudiese ver El torneo Pese a no ir Pero Al menos sabemos Que esta solucionado El tema del streaming Que era como La mayor promesa Que está en el Antiguo Yes Yo creo que igual Muchos esperaban Que su Future Match Fuera visto Por toda la gente La comunidad del mundo De Latinoamérica Al menos de Yu-Gi-Gi-Gi-Gi Claro, pero Para los que no fueron Esos días igual Fue lindo Porque como Logramos transmitirlo No por streaming Pero si ese era Un Future Match En una tele bastante grande Donde todos pudieran Observar el match El Top 16 Se vivió bien Era como Era un partido de fútbol O sea Si en el momento Cuando tiraron El Scare Crew Fue una explosión mundial Fue como Que la ULE Ganara el Colo 6-0 En ese momento Yo creo Claro Entonces Para los que se lo perdieron Y no fueron Se dio un ambiente Muy grato ese día Estábamos todos Todo es prestante viendo el Top 16 y cómo hacía todo el torneo y fue bien sintético, o sea, le hago una invitación a todos a que no se lo pierdan, o sea, aparte de los comentarios que tuve con el tema de los espacios, la mayoría de los comentarios fueron positivos, a toda la gente le gustó mucho el torneo y para qué vamos a decir, en primer lugar se fue con 100 lucas para la casa, a nadie le hace mal 100 lucas. 100 lucas, o sea, 6 lucas que se convierten en 100, a nadie le hace mal. Claro, esas 6 lucas y la playman más encima y saber que el campeón, bueno. Sí, o sea, es buena inversión. Claro, yo conversé con Raúl en todo caso y como medida de torneo vamos a hacer que Raúl ente gratis, porque tiene que defender el cupo ahora. Ah, es como el premio extra. Claro, es el campeón actual, así que él tiene que jugar el siguiente yes porque lo tienen que derrotar. Ah, ya. Ahora. Como el incentivo, derrota al rey, derrótalo, vamos a ver si puede. Así que ahí va, o sea, todo depende si le acepta la invitación también. Yo ya conversé con él y me dijo que tenía que ver las pés y todo el tema, pero la idea es que llegue y que alguien lo derrote, no hay la idea que sea el campeón por segunda de Raúl. O sea, o sea, sí, sería como, ¿para qué voy a jugar si está este buen ganando por segunda vez, ¿no? Claro. O sea, igual no tienen que tener esa mentiridad, chicos. Ustedes saben que tienen que ir a superarse, a vencer a los mejores, porque si no venzan a los mejores, ¿a quién van a vencer? A nadie. Lo más importante es que el último torneo grande antes del Nacional, eso cabe mucho destacar. Es lo último que van a tener que jugar. Exacto, chicos, no lo vean como un torneo, veanlo como una situación de testeo importante. Porque, como saben, además del meta, en el Nacional te puedes encontrar con cualquier tier. Y como ya sabemos, Ghost Trick tiene su carta de condición de victoria, Cronomaly tiene su carta nueva, su carta, o sea, su carta de OCG. Hero tiene un burst nuevo, lo cual le da otro aire distinto al que se le puede dar ahora. Están los stars, será un cambio total de juego, a mi parecer. Y, no me equivoco, otra cosa más, este es el exit nuevo, el de rango cero, que si te lo tiran, tienes que pensar dos veces cómo sacártelo. Muchas cosas bonitas, muchas cosas bonitas, lo cual va a ser esto muy interesante. Yo creo que un match que no quiere tener es contra un Ghost Trick, porque... Latero, latero, muy latero, muy latero, muy latero, muy bajero. Pero eso es, mientras más gente llegue, más variedad de decks vamos a poder tener, van a ser mejores después las listas que les vamos a poder entregar a ustedes, el Yes, la idea es que es convocar todo lo que lleva a un torneo grande, que después ustedes mismos puedan analizar la lista de los demás jugadores, puedan saber qué se está jugando, para después ver los sites, todo ese tema. Así que, los invito a todos a que lleguen ese día, por favor, preinscribanse, eso es lo más importante, preinscribanse antes de ir al torneo. Las preinscripciones ya están en Fantasy Toys, que eso queda en Maipú, avería la colonia, si no me equivoco. Y en el mismo lugar donde fue el Yes, en Game Hunter, ¿ya? Ahí también están las dos inscripciones abiertas, de lunes a viernes, en el caso de Fantasy Toys, de lunes a sábado, ¿ya? Y una pregunta más, ¿dónde se subirán los Deck Profiles? ¿En qué página será el streaming? ¿Y dónde se subirá toda la información a segundo segundo del mismo evento? La página del streaming no la tengo clara, porque sé que debería ser el mismo link que estamos ocupando en Fantasy Toys, debería, no estoy seguro. Y en el caso de los Deck Profiles, de los Decklist y todas esas cosas, te los puedo pasar a ti, para que tú los sigues en tu página, van a estar también siempre en las páginas del Yes, y van a estar en general en todas las páginas. En Yuva Illuminate también hablé con José para darle los Decklist a él y a todos. En el fondo, el idea es que toda esta información esté libre para todos y que no se tengan que dar la lata de estar buscando página por página la cosa, que esté ahí, a la vista de todo. ¿Algo que decir? ¿Algo más? ¿Quieres que tu evento sea de estilo RG? ¿Ese es tu gran logro en el futuro? Sí, o sea, yo más que nada hago esto por los jugadores, para qué te voy a decir, yo la última vez, plata que me llevé para la casa, olvídate, o sea, fue más lo que tuve que pagar que lo que gané yo, pero en el fondo me gustó el apoyo de la gente, la cantidad de personas que llegó ese día, me lleno de harto como organizador de eventos. En el fondo, yo trabajo en esto en mi vida real, ¿sabes? No haciendo torneos, sino que haciendo eventos más importantes, pero sí, es algo que me gusta harto, y que los jugadores lo sepan y que entiendan eso. Yo no estoy tratando de ser millonario con esto porque es súper difícil hacerse millonario con las cartas. Es verdad, es verdad. Pero sí, en alguna medida, lo paso bien, me gusta ver a la gente, van todos mis amigos normalmente cuando hago los torneos, así que converso con muchas personas y es un ambiente súper agradable para Star Wars, como para disfrutar un domingo tranquilo, y en vez de estar en tu casa haciendo nada, vamos a hacer... ¿Está bien? Sí, sí, tiene muy charlas el señor. En vez de que sea un fomingo cualquiera, puede ser un fomingo de torneos. Muy bien. Exacto, ahí. Pucha, acuérdense, las cosas súper importantes, preinscribanse porque la última vez se quedó gente afuera, ¿ya? No sean pavos, no cuesta nada ir a la gente de regiones que nos va a estar escuchando. Voy a darles un número de cuenta corriente a ellos para que puedan asegurar su preinscripción, ¿ya? Ajá. Bueno, para la gente de Santiago tienen la tienda de Fantasy Toys y la tienda de Game Center, una en Santiago Centro, otra en MyFood, y... Pucha, lo más importante, preinscribanse, porque no quiero que nos pase lo mismo de la última vez de tener que dejar a la gente afuera, porque es una lata y con todas las ganas de jugar un torneo, y no poder participar porque se acabaron los cubos. Perfecto. Yo voy a tener la mejor disposición de que si algo más se puede arreglar, si quedan cinco o diez personas afuera, algo tratarán hacer para que puedan jugar. Pero el local tiene límite, y nuestras mesas tienen límites, y no quiero que nos pase lo mismo que nos pasó la última vez de que la gente esté jugando a preta. Ahora, lo que más quería priorizar era que los jugadores jugaran cómodos. Eso era lo más importante para mí en este juego, y eso fue un factor súper determinante en el momento de que nos demoráramos tanto en sacar la segunda versión. O sea, yo tenía muchas ganas, pero me faltaba todavía todo el tema de la mesa y toda esa cuestión que me costó harto poder sacarlo adelante, pero con harto de poder segurar sus contactos se pudo lograr así. Muy bien, muy bien. Bueno, eso ha sido todo. Recuerden, toda información estará en la página del Yes, Yu-Gi-Oh! Elite Series. Y no hay más que decir, recuerden preinscribirse, el compañero Nicolás, Patricia Silva, ya dio toda la información. Recuerden sobre todo inscribirse, la cuenta corriente, las tiendas ya dichas. Eso ha sido todo. Así que no olviden, recordar, comentar y suscribirse, darle like a este video. Eso ha sido todo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!